Maite que volvió a cargar este viernes en el programa de The Viernes contra Kiko Jiménez arremetió duramente contra él acusándole de entre otras cosas de grabar continuamente conversaciones con el móvil para luego utilizarlas en su contra Kiko responde en fiesta con Emma García a toda esa entrevista de Maite él se ha sincerado sobre su relación con Sofía y con todo lo que ha vivido junto a su suegra ya la semana pasada Kiko ya respondió a todo lo que dijo Maite en su primera entrevista y se defendió de sus graves acusaciones dismintiendo pues que él hubiese insultado a Sofía y también advirtió que era justo al contrario que era la propia Maite quien había insultado a su hija pero Maite sigue cargando contra él aquí pues mirarlo uno por el otro y el otro por el otro y programita va y programita viene y como ha arremetido otra vez a cargado contra él pues Kiko aprovecha su trabajo como colaborador porque ya lo ha recargado que no ha ido a cobrar que está en su trabajo para aclarar ciertos puntos y desvelar pues más cosas y vivencias familiares con Maite dice que está agotado que Sofía está en un punto en el que no está ni mal ni bien que está intentando hacer un trabajo mental de no reconocer a su madre de no sentirla como madre para que no le afecte lo que hace así le dolerá menos vaya, sí que han hecho los dos un trabajo muy fuerte de vacaciones, en un hotel lujoso el más lujoso de cinco estrellas y pasándoselo cada día a pipa y poniendo fotos, subiendo no sé, tienen una manera muy rara de sentir las cosas pero bueno será su manera dice que esta era la única forma de apartar ese sentimiento de tanto daño que le hace su madre a través de sus intervenciones tanto en televisión como en redes sociales Emma le ha preguntado si se encuentra tan entero como aparenta porque tiene una carga emocional muy dura encima y esta ha sido su respuesta Sofía es bastante fuerte es muy dura pero yo tengo que estar ahí apoyándola y animándola aunque tiene momentos delicados y yo tengo que estar ahí comenta Kiko quien no ha dudado en considerar que la madre de su novia ha agobiado y acaparado a su hija durante mucho tiempo hasta que Sofía pues ha estallado porque ya no podía aguantar más la cosa está clarita de que ahora porque le ha preguntado Emma que donde está Sofía Kiko ha dicho que está en su casa y que están viviendo juntos o sea que ella le ha venido dice que no va a haber vuelta atrás que no va a volver su madre a su casa se ve que le han cortado también Sofía que le pagaba el móvil y ahora le ha cortado el móvil a su madre para que le avisaron que se diera de alta a ella y se pague su móvil esas cosas las veo normal cada uno tenía que pagarse los suyos que así se ha hecho rica como dice Kiko pues Maite a costa de todo pagado por su hija y ella todo su dinerito cobrando también hay una cosa que ha hecho y no sé si es que va con idea de fastidiarla o es que le ha salido así pero ha dicho que la casa esa que tiene ahora en Murcia que Maite ha dicho que es suya según Kiko se la ha puesto Sofía y se la ha amoblado y ha dicho que mira lo que tiene pues esa casa que tiene mucho dinero en la cuenta y que tiene una pensión que le paga el Estado que lo ha repetido dos veces dice lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar porque tiene mucho tiempo libre y la ha recargado yo no sé si es que ha querido como levantar un poquito de alerta y también quiere a lo mejor que le quiten la pensión a Maite porque desde luego no sé la pensión en qué punto la debe tener pero sí hay mucha gente que está intentando tener una pensión después de trabajar muchísimos años le ha llegado la hora y no se la quieren dar mereciéndosela y a ella pues la tiene pero bueno tampoco es para que esté él ahí ahora pinchando y diciéndolo también ha dicho Kiko que no se cree el arrepentimiento de Maite que ella lo único de lo que se arrepiente es de haber perdido su lugar el lugar que tenía ella me compromete porque me trae aquí y tengo que hablar de esto que se me cae la cara de vergüenza dice Kiko como si tuviera vergüenza no sé si es consciente de la situación Sofía está muy cerrada en banda hasta yo me estoy sorprendiendo yo tengo las puertas muy cerradas ha dicho cosas muy graves yo tengo las puertas muy cerradas ha dicho cosas muy graves y ha hecho mucho daño a mi familia y a mis abuelos lo digo de antemano Sofía no va a dar ni un paso atrás también ha sentenciado o sea que tanto uno como el otro están muy dispuestos a no mirarse a Maite ni que vuelva a entrar en sus vidas dice que Maite miente continuamente y también ha desvelado una pincelada sobre cómo sería la situación entre Maite y su madre o sea ha tirado ya la puntilla para que esto tire un poquito más del hilo y tengan algo más de que hablar ya ha tirado y nos ha dejado entender que Maite ya no se habla con su madre y que también ya habían problemas ¿no? y que ya lo explicará Kiko dice que es algo delicado de lo que ella nunca habla tendría que hablar de la relación que mantiene con su madre o con su hermano de si se habla o no se habla con ellos si lo que quiere es televisión que hable de su vida que es muy interesante no acuses a tu hija de abandono habla de la relación con tu madre no cargues contra mí como hace siempre con el efecto espejo ella es la única que ha vivido a costa de su hija y nadie la ha abandonado como un perro añadía Kiko muy enfadado ha entrado al balá y ha sorprendido que se ve que bueno que ha hablado con Maite que han estado unas horas hablando y parece que ahora apoya como le ha dicho Kiko dice tú ¿qué pasa? que ahora eres el defensor de Maite que todo lo de Maite ahora lo ves bien él ya ha dicho que no que le gusta escuchar tanto a una parte como a la otra que encuentra que Maite se encuentra muy sola que no todos son tan buenos ni todos son tan malos que aquí hay y es verdad hay parte de los dos no no todo tiene la misma razón uno y la misma razón otro y que han estado viviendo durante muchos años de todo este cuento para que ahora les venga de que ahora Maite es mala ahora Kiko también es malo ahora primero hemos hecho paella desnudos nos hemos bañado desnudos hemos hecho cosas hemos estado jugando Kiko es maravilloso por parte de Maite y por parte de Kiko Maite es maravillosa y ahora de golpe y porrazo todos son los más malos del mundo algo aquí pues que sí que no encaja se habla de montajes yo no sé porque no sé cómo van a poder dar vuelta atrás todo esto si es que es un montaje porque les va a caer una muy gorda si esto fuera así pero bueno la cosa está ahora de esta manera yo Kiko ya ha tirado la piedra para que ahora tiren del hilo y ahora saquen la relación que tiene con su madre y con su hermano también hoy en el programa ha venido pues su ex marido el nigeriano Hugo que ahora también ha salido y mira lo otro también que se sube al carro a ver la han llamado y le habrán ofrecido algo le ha aparecido y a ver lo encuentro bien no pues si te dan dinero porque vengas a contar aquí cuatro cosas yo quizá también lo haría porque a ver si yo conozco a alguien me vienen y me dicen no que los llames tú que te vengan te ofrecen un dinero y dicen oye esto que me estás explicando ver y explícalo allí pues oye ¿quién no va a coger eso? todo el dinero llama mucho la atención y bueno la cosa es que ha venido el novio también que va a explicar por su relación que tuvo con Maite y aquí estamos todos en el carro decidme qué os ha parecido comentarme dejarme vuestros comentarios darme gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!